¡Hola a todos! Aquí estamos con un nuevo video de El Cane Bueno, pues en esta ocasión como estará viendo Pues estamos en un nuevo video de Free Fire Gente, así es, el día de hoy vamos a estar Probando el nuevo modo, gente, de Free Fire Bueno, nuevo modo entre comillas Porque este modo ya lleva meses, creo Este, aquí en Free Fire Pero creo que lo acaban de poner otra vez No estoy 100% seguro, gente, no me hagan caso Pero salió la noticia, ¿no? De que está este nuevo modo Zombie Así que lo voy a probar porque yo nunca lo he probado Esta sería mi primera vez jugando este modo, gente Así que bueno, ya saben Vamos a intentar que salga algo divertido Algo entretenido, tal vez no me saque la mejor partida Del mundo, pero más que nada Quiero hacer este video para probar el modo Y pues ver qué rollo, ¿no? Con todo ello, este, así que bueno Gente, pues dejen su super like, suscríbanse Si aún no lo están, activen la campanita Para recibir todas las notificaciones Cuando salga un nuevo video Y bueno, gente, pues también quiero mandar saludos a la gente Que puso el hashtag en el video Anterior que fue a ChubiChubi César A Micachu2008 A EricSantana06 A PityHR A LosCracksDeFreeFire A LautiAparicio A LuchoAdriel A LosAntibombas A PatoFreeFireYMás A TitoX A ElPochon A LucianoYT A MrMostacho A AndrésDesigns A RosaCorona A NecosaurusPokeLive Y bueno, gente Ya saben que si quieren un saludo Pues en algún lugar del video En alguna parte del video Aleatoria Normalmente Algunas veces No siempre Diría que pongan un hashtag En los comentarios Para mandarle saludos En el próximo video Así que muchas gracias por el apoyo Y vamos con el video Y bueno, gente Pues como pueden observar Ya estamos aquí adentro De la partida Banda Así que bueno Me acabo de dar cuenta O sea, estoy viendo Que creo que te van apareciendo Los zombies O sea, en unos puntos rojos Que aparecen en el minimapa Y creo que eso significa Que hay zombies alrededor No estoy 100% seguro Pero yo creo que es lo más lógico Que sea, ¿no? Así que bueno, gente Vamos a caer en algún lugar Como Plantation A ver que A ver si nos sale algo bueno, gente Y pues vamos a darle, ¿no? O sea, como les digo Es mi primera partida Mi primera vez jugando Este modo de zombies Así que pues a ver Qué rollo, ¿no? Vamos a ir con mi gatito A por la victoria O sea, estaría chido La verdad sacarnos una victoria Este, pero Pero bueno, quién sabe No es mi primera partida Así que Pues vamos a intentarlo, ¿no? Por lo menos Ok, ya estoy cayendo Y estoy empezando a ver Un montón de zombies por ahí O sea, what the fuck Lol Ok, gente Yo no sé si se puede hacer algo así Algo así Cagado, gente Como Como hacer que te sigan 50 zombies O cosas así La verdad que estaría chido Intentar hacerlo Para algún video O algo Pero Según tengo entendido Creo que no se puede Porque llega un punto Donde te dejan de seguir los zombies Si alguien sabe por ahí Díganmelo en los comentarios Si es posible Y si de verdad Se puede hacer eso Voy a intentar hacerlo En algún video, ¿no? Que me sigan 50 zombies O cosas así Pero creo que no se puede Pero bueno, gente Vamos a buscar algo de loot Quiero matar algunos zombies Para empezar Echale con antibalas Nivel 1 Ok, nos dan una M73 Perfecto Aunque no es de mis armas favoritas Como Como siempre digo De hecho es una de las que menos Me gustan De todo el juego De las escopetas Que menos me gustan Realmente Así que Que bueno Pero Algo es algo, ¿no? Por lo menos nos dieron algo Hay mucho loot aquí Solamente que no sé No sé a veces Cómo llegar aquí A subirme a estas cosas Aquí Y me confundo Pero miren Aquí hay un Chaleco nivel 1 Más healing O sea Casi no hay armas O sea Me están dando puro healing Y Y armas feas O Estoy empezando a creer Que en este modo Solamente hay de estas armas chafas A ver Aquí hay un kit Güey O sea What the fuck ¿Por qué no hay armas, gente? Creo que estoy teniendo Muy mala suerte O sea Para no encontrar Ni siquiera No Yo que sé Una Güey O sea Güey O sea Neta, gente En este modo Solamente hay estas armas ¿O qué pedo? Bueno Vamos a matar Algunos zombies A la madre, güey Los revientas bien Bien ¡Hala! ¡Ah! O sea Los zombies Te van dando loot, güey ¡Lol! Oye Eso sí Ok O sea De pensar que este modo No me iba a gustar Güey Me acabo de dar cuenta De Estar rotísimo O sea Te dan demasiado loot, güey Bueno Ahora ya no me están dando Nada de armas O sea Ahora ya no entiendo O sea Hace un segundo Me estaban dando De todo tipo Y ahora no me dan nada Bueno Ya me dieron una escopetita Una M10 ¿No? Que pues ya aguanta Oye Está interesante eso Está interesante eso De De que cuando matas A los zombies Te dan armas O sea Eso sí No me lo esperaba Pero creo que O sea En cuanto a las armas Que están tiradas Por el mapa Creo que siempre Te dan armas Armas de estas ¿Verdad? La escopeta El machete Y la pistolita Güey Creo Pues bueno Vamos a intentar Darle A los zombies Ok Oye Pues te sirve Por lo menos Para practicar Tipo el lime Y así Este modo Está bueno ¿No? Para Para practicar Y demás Nos acaban de dar Una M40 Pero Bueno Es que esta también Está buena Güey Uy De hecho creo que O sea lo malo De este modo Es que Puedes confundir Muy fácil A un jugador Con un zombie O viceversa ¿Sabes? Entonces eso sí Está medio Me da risa Me da risa Como se mueven Güey O sea What the fuck O sea Como si se movieran Como en cámara lenta O no sé Como si flotaran ¿Sabes? Por el espacio Por el espacio Tiempo No sé Pero está Está muy cagado Vamos a intentar Hacer que nos sigan Muchos zombies Gente Bueno Si me siguieras Estaría bueno A ver A ver ¿Me pueden seguir? Güey No mames Ya parece Parecen siames A la madre Güey ¿Por qué no me pueden seguir? A ver ¿Tienen que estar muy juntos Hacia mí? ¿O cómo está eso? Mira Ahí hay un jugador Gente Lo acabo de ver Ok gente Vamos a intentar matarlo Vamos a intentar Que sea la primera sangre De esta partida La primera kill Ok Aquí tenemos uno Vale Ya se está asomando Güey Creo que ya nos vio Estoy casi que seguro Que ya nos acaba de ver Güey Casi 100% seguro De que ya nos acaba de ver Nuestro estimado Por aquí ¿No? Pero A ver Uy Es que no lo No No sé Que esté planeando hacer Güey Creo que quiere Quiere que yo vaya Con él Mira ya lo vi Güey Hijo de la Y ya te vi Cabrón Uy 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 No 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 Vale Le bajé Bastante vida Gente Vamos a intentar Rushearle Lo mejor que se pueda Vale Gente Primera sangre De la partida El vato Como que estaba Intentando Hilearse Pero bueno O sea Creo que Creo que Fue un mal momento Para hilearte Compa Pero bueno Gente Igual Igual Iba a soltar Cosas Para agarrar Más healing Pero creo que Ahorita vamos Muy bien Bueno Hay gente Que Creo que No sabe Que es Healing Güey Bueno Healing Es Por así decir La salud ¿No? Que pues serían Los paquetes De De primeros auxilios Por si alguien No sabía Muy bien ¿No? Porque bueno Yo vengo de un juego De un juego Llamado Minecraft Y pues en ese juego Siempre le decimos Healing ¿No? A ver Uy Que buen Headshot Quiero ver Si Si me dan Munición O algo No sé Si los zombies Te dan munición La verdad Uy Los matas De De un balazo De escopeta Si si te dan munición Parece ser Vamos a tirar Gente Algo que no necesitemos A ver si también Te dan mochila Eso si No tengo ni idea Ok Para esta pistolita Me viene Bastante bien La munición De SMG Chicos Y chiquas Y caballeros Me voy a tomar Este Este honguito Y Y vamos a Y vamos a Seguirle dando A ver que A ver que sale ¿No? A ver que rollo Gente Ok Nos vamos a ir moviendo A plantation De hecho creo que Pues De hecho de ahí Vengo O es mi imaginación Bueno no se Mejor voy a ir A Catulistigua Porque quiero Porque creo que De ahí De ahí Ahí caí Pero no estoy seguro Creo que ya estoy Ya me estoy volviendo Loco XD A ver Quedan 21 jugadores Quedan 21 jugadores Gente Y Pues Pues vamos a ver Que pasa gente Yo creo que voy a buscar A alguien Y ahorita que encuentre Alguien Pues vamos a ver Que rayo A ver que tal Sale el PVP Vale gente Aquí tenemos A varios zombies Vamos a matarlos A ver si nos dan Uy wey Wey What the fuck Que es eso que Bueno no se wey Ok gente Vamos a agarrar Bueno es que Podría dejar las balas De escopeta Pero no quiero Ah yo creo que Con estas balas De SMG Creo que estoy bien Por ahora Eh lo que si necesito Es una Uy ya vi a alguien Gente Ok tenemos a alguien Por allá Vale Uy gente Se nos acaba De escapar Tenemos que ir Rápido Porque Eh Si no se va a gilear Que de hecho Ya con el tiempo Que le acabo de dar Estoy seguro De que ya se gileo Wey Así que Bueno esto No va muy bien Que digamos Pero bueno gente Vamos a buscarlo Uy ya te vi Ya te vi Ya te vi No 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 Trae escopeta No 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 Men No Fuck GG Ok gente Acabo de ver a alguien En el minimapa Creo que está por allá Ok vamos a tener mucho Bueno están peleando dos No sé si estén en el puente O donde gente Pero vamos a irnos acercando Vamos a tener mucho cuidado No sé si tenga paredes glue Vale tengo una Y ya lo vi wey Ok está por ahí Vamos a intentar matarlo gente Uy Estamos cerca Vale gente Matamos a ese Al compañero Sans Y nos queda pues otro vivo No Vale pensé que ese era el El jugador No sé si lo haya podido matar La verdad No sé si lo haya alcanzado a matar La verdad es que no lo creo Porque Bueno El vato le seguía disparando a alguien Así que no creo que lo haya podido matar Aquí la pregunta sería ¿Lo hizo o no lo hizo? Bueno vamos a ir para arriba Tengo miedo a gente Tengo miedo de que De que me salga Un vato con una escopeta Pero No creo O por lo menos Eso quiero creer ¿No? A ver Ok gente Pues parece que no No hay nadie por aquí Mira ¿Hay alguien ahí wey? Era un jugador ese Es que está raro Porque a veces te confundes Y no sabes si Si es un jugador O es un zombie Creo que era un zombie Wey Es Si Creo que era un zombie Si Definitivamente Era un zombie Gente Así que bueno No hay problema Vamos a matar a este Zombie con la pistolita Eh Ok Casco Nivel 2 Y chaleco Nivel 2 Oye Vaya Vaya zombie Tan chetado Ok Vale gente Pues quedan 11 jugadores En la partida De el día de hoy Ya saben gente Que yo no soy El mejor jugando Free Fire Y pues Se hace el intento ¿No? Pero Pero pues poco a poco Yo Yo tengo esperanza De que iré mejorando Y pues eso es realmente Lo importante ¿No? Que cada vez pueda traer Mejores partidas Con más kills Y demás Vean este men Ese men Trae carro monstruo Ok Lo bueno que tengo Bastantes balitas Uy men Ahí viene No 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 Men Men Estos zombies We Están muy No 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 Uy Chao Wey 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 Don't stop Me No Me alcanzó a dar Men No Y se baja Y me baila Mira Me está bailando Wey Neta Odio esas Trocas Men Odio esas Trocas El vato Lleva 9 kills En este momento Gente Holy shit Pero bueno Gente Se hizo lo que se pudo Se hizo lo que se pudo Así que bueno Realmente lo que quería hacer el día de hoy Era probar este nuevo modo El modo zombies No era hacerme No era hacerme pues ninguna partidaza Ni nada así Pero bueno gente Estuvo bien Estuvo decente Ya probé el modo Está bastante interesante Creo que lo voy a seguir jugando No sé Me gustó Ahí si les gustó Gente Dejen un super like Que se agradece mucho Y pues Bueno Nada más Que decirles Nos vemos hasta el próximo video Gracias por el apoyo que dan a los videos Y también síganme en Twitch Que ahí estoy haciendo directos de variedad Todos los días Así que si no saben Cuál es mi canal Ahí en la descripción Van a tener el enlace Y creo que también en los comentarios Se los voy a dejar Gente Así que Síganme por allá Si quieren ver streams de variedad Y los viernes Torneos de Free Fire Así que bueno gente Los veo hasta la próxima Y adiós Chao